Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con TheUniversity Vamos a tope con estos pequeños Nuggets locos del mundo Bueno, vamos a ver He terminado de hacer y de investigar lo que viene a ser el refinado de materiales, ¿vale? Esto significa que nos se ha desbloqueado todas las opciones de abajo que teníamos bloqueadas Como por ejemplo que era esta Esta, esta, bueno evidentemente estas de aquí abajo, ¿vale? Ya podemos hacer estas también, esta también Y desbloquear esta zona de aquí Y a su vez, pues podemos continuar con estas Que esto no lo desbloqueaba mucho, pero bueno, esto ya estaba desbloqueado Y luego pues seguir avanzando y demás, ¿vale? Está bastante bien La cosa, que tengo aquí también la educación Que la educación es una cosa muy importante Porque ahora los Nuggets, si recordáis como ya explicamos en alguna vez anterior Puede ser que la líen mucho, ¿vale? O sea, si un Nugget se pone a hacer algo en un sitio que conlleve una responsabilidad La puede liar muy parda, ¿vale? Así que hay que intentar que sean, eh, que sean, no Que sean educados Sí, esto es Nugget, mira como he de agua Venga, ojo, 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 ojo Nugget muerto Piedra está agradecido por tu ayuda Gracias por ayudar a ese pobre cadáver a reencontraros en un nuevo hogar Vale, vale, no sabía que tenía que ayudarte, pero vale Oh, creador, todavía huele casi Ah, y ya nos hemos ocupado de esto, ¿no? Vale, vale, sí, sí ¿Yo te ayudo? ¿Ya te he ayudado? ¿O no te he ayudado? No te he ayudado Vale, tiene que haber un cadáver por ahí Y se supone que tengo que llevarlo al cementerio Ya quite uno del suelo, si os acordáis Y por cierto, tengo la torre esta Que tengo que meterle a alguien para trabajar Pero bueno, vamos a hacer una cosa El cementerio ya tiene a alguien trabajando De hecho ya ha metido a Elu ¿Vale? Causa de muerte, la vejez Perfecto, sin ningún problema Vale, con lo cual entiendo Que si hay alguien más muerto Que debe ser este Lo va a proceder a enterrar ¿Cómo lo sube arriba? Bueno, lo entierra o lo lleva a incinerar Que todo sea eso Que como mola la incineración, loco Vale, ya está Ya Ve a fregar Vale, tengo que ir a fregar La cosa es Donde Donde tengo que ir a fregar A ver, hay que Hay que buscar Y encontrar A ver, esto Naga y el loco Que podría haber dicho A ver, aquí Aquí que está sucio Crack Freganoslo Y yo te lo friego Pero Pero dime Uy, están estudiando todos Los monolitos Pero dime ¿Dónde, muchacho? Vale, porque ha habido un cadáver Ha habido una muerte Correcto Lo sabemos La gente del mundo Sabemos que ha habido un cadáver Nos habéis informado Pero dime ¿Dónde, por Dios santo? Dime ¿Dónde? ¿Dónde ha fallecido el muchacho? ¿O la muchacha? Porque, claro El otro se lo ha llevado No lo ha limpiado Y... ¿Y ahora qué hago yo con la vida? Que estoy aquí Busca que te busca A ver dónde la ha palma ¡Oh, muchacho! Estoy buscando una mancha En el suelo Estoy aquí Investigando con lupa A ver la mancha En el suelo Pero que es que no... Que no, ¿eh? Que no hay manera Que no me acuerdo Dónde estaba esto ¡Nagre del mundo! ¡Por Dios! A ver aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí, aquí, aquí ¡Oh! Ah, no, eso es una tortuga Es un cadáver Pero no, es una tortuga Debe ni aire Vamos a ver Vamos a ver Esta es la zona del poblado ¿Vale? Básicamente es esto de aquí No, no hay mucho más No va el tío, no Vale, este es el hospital La granja La metemos a alguien Vale, vale Si es que tengo que gestionar todo Pero vamos a ver Cementerio Como... Como veis el cementerio Que no me deja ponerlo Eh... Engloba todo ¿Pero dónde quieres que vaya... Que vaya a limpiar? Usa poder para rejuvenecer ¿Para rejuvenecer a quién? A ver, vamos a poner lo de rejuvenecer Por Dios santo Que me estoy poniendo nerviosos Vale ¿Y a qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y por qué tengo que rejuvenecer? Es que no... No me ha quedado claro Vale, vale Vale Tengo que ir a limpiar Pero, claro O sea, es que... ¿Dónde la ha palmao, tío? Vamos a ver si me estoy perdiendo yo A ver, calma, calma, calma Calma, calma Usa el poder de grado para limpiar la oficción Hay algo que puedan limpiar antes de que se propague la enfermedad Vale Vale Perfecto Hay que buscar a los enfermos Bien Bien Correcto Esto es la granja La comida Se supone que los enfermos Me salen con el simbolito de que están enfermos Pues vamos al hospital Si es que no nos queda otra En el hospital no hay nadie, tío Si no me dices quién está enfermo Mal vamos con la vida Si no hay nadie enfermo Esto es... Ojo, ojo ¿Aquí? ¿Ya está? ¿Era el agua? ¡Era el agua, loco! Claro, así ya podía estar yo buscando ¿Qué era el agua, niño? ¡Era el agua lo que había que limpiar! Bueno, 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 bueno Vale, ya está, ya está Bien Entonces Una vez hecho esto ¡Madre mía la que nos ha liado en un momento, eh! Vale Una vez hecho esto Se me ve como muy oscuro, ¿no? A ver Dame un segundillo Aplico un poquito más de brillo Ahí estamos Vale Ahora sí Al igual que antes ¡Ahora sí! Con más brillito y todo Perfecto Un poquito más de brillo No mucho más porque luego se me ve pálido Pero... Pero ahí vamos Vale Entonces Por partes El pozo este se puede mejorar, ¿no? Pues venga Mejoramos todos los pozos Vamos a ver por partes Por partes Vamos a organizarnos, ¿vale? A ver El templo tiene a uno trabajando Me parece bien Con uno de momento nos basta La torre meteorológica Mete a alguien En la granja Mete a alguien Y en la otra granja Mete a alguien Vale Y recordamos que hicimos dos granjas Las cuales ya están terminadas Por lo que veo, ¿no? Al menos una de ellas Vale Una la tenemos aquí Con lo cual Lo que tenemos que hacer ahora Es meterle semillitas Si os acordáis Se le metían semillas Que buscábamos por aquí los frutos Vale Bastión de abundancia Descubrimiento de la comida Ojo ¿Es tormenta o...? Sí, sí Es un pedazo de tornado Que flipas O un tormentón No, no Dejamos en tormentón Es que ya no me fío De los ovnis Ah, ya se me ha quitado Bueno Básicamente era la comida, ¿no? Muy bien Vale Ya se me ha quitado aquí Y le liamos Vamos a ver Si cogemos comidita Vale Este creo que ya también lo he cogido Pero bueno Vamos a meter por si acaso Vale Lo dejamos Que me imagino que será el mismo Ese se ha roto un hueso Vale Ahora hay que buscar Frutos Esa es la tortuga Vale Hay alguno más Es que yo creo que justo Se han quitado todas las frutas Sí, señor Hemos pasado de poca Aquí tengo otra Vale Vamos por aquí Eso es Vale Y algún fruto más Que por aquí Que esté cerca Este que no sé Que es ahora mismo No lo llevamos De las altas montañas Venga Y eso Por ahí Que ahora vienen las lluvias Vamos a ver Que tal vamos de agua Y de comida Antes de nada Vamos a buscar más frutos Que seguro que alguno Nos viene Muy bien Este es el que ya hemos puesto Que es la lechuga del diablo Ojo Ahora que bien está Los arbustillos Menudo tormentón Niño Menudo tormentón Ojo Ojo Mira Y te sale Que se están regando Que bueno Yo me quiero llevar estos Ah que bueno Te sale ahora cuando le está cayendo agua Esa es buena Esa es buena Estamos con las tormentas Niño A ver Aquí la granja Que está Pues es la primera Que se hiela Pero bueno Vale Entonces tú Tu cultivo Porque tú estás en un bioma De bosque Entonces tiene que ser Comida solo Y de bosque Vale Pues de momento me vas a hacer Este Hasta que descubramos Uno más decente Y demás Luego el otro que hicimos La otra granja Es esta de aquí La cual estaba en un bioma De pradera Y entonces tenemos Para hacer Este de aquí Hasta que encontremos más Perfecto Vale Y ahora Eso gestionado por un lado Vámonos a la torre Vamos a ver Torre meteorológica Tenemos por un lado Mostrar el mapa térmico Y por otro lado Mostrar el mapa de los vientos Conservación de alimentos Ampliado y todo Vale Mapa térmico O de los vientos Vamos a poner mapa térmico Ya veremos A ver que hacemos Con la vida Ojo ¿Te has quedado atascado ¿O qué? ¿Te has pillado la helada? ¡Madre mía! Remando con hielacos ¿Eh? Ahí estamos Tú sí que sabes Bueno Estamos viendo Que ya tenemos Bastantes cosas nuevas Vale Tres leyes nuevas Las cuales son Bueno Me imagino Que la de armas Norma de seguridad Menos lesiones Y Nada de inyecciones Por suponer Enfermedades Menos 15 De enfermar Pues si tengo que elegir Mi voto va a ser Para este A tope con ello Vale Eso por un lado Vamos a guardar Tranquilamente Ahora que hemos hecho Todo esto Guardamos Aquí ¿Deseas sobreescribir? Sí Perfecto Vale Muy bien Muy bien Vale Vamos Tope guay ¿Eh? Ojo Me tiene una nocecilla En la cabeza ¿Por qué tienes un puntito En la cabeza? Ni yo Vale Como veis Ahora tienen Los creyentes Yo creo que tienen Un puntito En la cabeza Y Y eso Ahora tienen un puntito En la cabeza Los creyentes Los creyentes Tienen un puntito En la cabeza Como el mío Si os fijáis Como el puntero mío Igual Lo mismo Mira Puntito 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 Esos son los creyentes Esos son los buenos Esos son los que hay que salvar Los que creen En mí Vale Y ahora tenemos un montón De cosas por hacer Que nos quedan A medias Vale Visto que ya tenemos Todo un poco gestionado Que esto nos llega bien A casi todas las partes Vale Por ahí Llega a todos los bordes Llega todo por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vale De comida Parece que aguantamos Y de agua Parece que también Por el momento Y ahora vamos a tener más comida todavía Así que perfecto Vale Vamos a construir Por aquí que tenemos Vale La refinería de piedra Y la refinería De madera Vale Son cosas Que nos vienen muy bien Pero que ya sabemos Que ahora Nos van a bajar Miren La cabaña de cazadores Para la comida También nos vendría bien Pero bueno Ahora vamos a ver Luego por aquí Tenemos almacén y depósito Almacén de momento No necesitamos Aunque quizá Debería de poner otro Porque Está bastante lleno ¿Verdad? 67 de 100 Vamos a ponerles otro almacén Lo primero Torre y ayuntamiento El ayuntamiento También me vendría muy bien Y luego por aquí Cementerio Caballero de ingenieros Restaurante Que ya tenemos uno Un hospital Y pozos de agua Vale Se acaban las lluvias Viene otra vez La primavera Verano Otoño Invierno Esto requiere ya De materiales avanzados Y eso en cuanto Empezamos a desbloquear Las cosas Vale Vamos a centrarnos Un poquito He dicho Que lo primero Que iba a hacer Es otro almacén Vale Tengo uno aquí Y dado Que vamos a ir ampliando Me aparecen los ojos De una cara enorme Vale Como vamos a ir ampliando Uno lo tengo aquí Y otro le puedo poner Taqui aquí Venga Eso es Los nuggets Que vayan tirando por ahí Luego Bien Eso por ahí Vamos a gestionar ahora Porque vamos a necesitar Más almacén Puedo hacer el ayuntamiento Y que me ayude a Vale Vamos a hacer el ayuntamiento Ojo Pedazo de ayuntamiento Niño Y le vamos a poner aquí Así con las montañas Y tal Que se vea Guay Vale Vamos a ayudarles a construir Todo esto 35 de piedra Le voy a ayudar Sobre todo con la piedra Que es con lo que más Quiero Quieto 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 ahí Quieto ahí Que no me la líes Estos son piedras O estos no es Aquí Estas son piedras Vale Es lo que más costoso de llevar Así que le ayudamos Con las piedras Y va todo Perfecto Perfecto Y Vamos a hacer el ayuntamiento Para que vayan teniendo un alcalde Y nos vayan gestionando las cosas Y nos podamos dedicar un poquito más A otras gestiones Aunque sin perderlas de vista Que nos la lían Que nos la lían Que estos se lían los gamusinos Estos se lían Y no veas Hay muchas piedras sueltas Vale Piedras Ya casi no tienes Piedra Perfecto La gran piedra 30 de 35 Y con esto Que hemos acabado Que ha pasado con la vida Vale Ya tenemos 35 Y ahora yo voy a coger los árboles De De allí del fondo Y ahora hay que estar atentos A las nuevas Frutas que salgan Para encontrarlas Y traerlas aquí Eso es Tenemos puntos para aburrir Venga Más cosas Ahí estamos Y otra más Ahí estamos Ya está a tope ¿No? Vale Ya está a tope Para que lo construyan Vale Tengo bastantes puntos Los nages Y acción Venerables Venga Lo celebramos Repitan 100 puntos Que como tenemos de sobra No pasa nada Y nos ayudan A que estén todos Happy Ahí estamos Vamos 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 Ahí A ver los fuegos artificiales Y Ahí Fue artificialillos Está como durada la cosa ¿No? Cielo gris Para un bar de colores Ya, ya Ya Venga A seguir al trabajo Vamos chavales A seguir al trabajo Vale Esto claro Si es que le pongo a actualizar Pero no tengo los recursos necesarios Pues poco vas a actualizar Vale Creo que me termine en esto Para verlo Y esto ya Le podemos dar aquí Rapidez y validez Mientras acaban con ello Que ya les queda Mira con el este de crío Tal Su emblemita Que bueno ¿No? Que grande Oye Que grande Me gusta Me gusta el edificio nuevo Bueno Ahora a ver La cuestión Eh Que hacemos con la vida Que hacemos con la vida ¿Por qué? Porque aquí todavía no ha salido ¿No? Vale Tenemos que meter a alguien aquí Hay que designar a alguien ¿Vale? Entonces ¿Quién queremos Que nos gobierne? Uf Vale Están todos trabajando Todos trabajadores A ver Espera Vamos a hacerlo Aquí un vez Esto ya tienen todo Eso es Eso es Vale Aquí con experiencia Tiene 19 años Bueno pues hacemos Espera Vamos a hacer una cosa así Vamos a ponerlo Por la edad Directamente ¿No? Vale 30 años Mucusu Vamos a confiar en ti Mucusu Tú vas a ser el primero En llegar a A gobernar a todos estos nuggets locos ¿Vale? Mucusu Deja de ser un mocoso Mucusu Y dale a la cosa Mucusu Vamos a molar el nombre de Mucusu Así que Mucusu En ti cae la responsabilidad De que estos nuggets Sobrevivan a un futuro Mucusu Eres el elegido Bueno más bien la he elegido Porque creo que es una mujer Así que Mucusu Eres la elegida Y si eres un hombre Pues da igual Te vas a quedar con la elegida Mucusu Mucusu Ya no se habla el hecho Así que no pasa nada Seguimos Bueno y tenemos para el ministerio de alimentos ¿Vale? El ministerio de alimentos Efectivamente Dices Bueno pues tendrás que poner A un tío solvente Con Eh Que sepa lo que hace Y esas cosas Bueno pues vamos a ponerle a Belmojo Porque Belmojo Tiene pinta de saber lo que hace ¿Vale? Ah no Este era un tío Esta es una chica Vale pues Belmojo Te va a gestionar O sea que eres Pues te vas a quedar con la Da igual Es lo que es Ahí estamos Les hemos puesto a todos Dale ya tenemos un alcalde En funciones a que echarle la culpa Para todo lo que pase ¿Quién se ha roto un huesecillo? Yo te voy a curar Hombre Yo te voy a curar Te he visto ahí con el huesecillo roto Y he dicho yo te curo No vayas al hospital Ya te curo yo Chamán Tranquilo Sigue a tus quehaceres Vale Bien Una vez que tenemos todo esto hecho Ya tenemos a A A Mukusu En sus funciones Lo que tenemos que hacer es En primer lugar Ver como va esto Vale ya tenemos el horno de leña Que nos mejora las cosas Ya tenemos la capacidad del comedor aumentada Los depósitos de madera Saben que esto es mejorar el depósito También vamos a darle por aquí Que son cinco minutillos de nada Y luego bueno Pues ya tenemos Estos Estos Vale me faltaría este también Vale que son diez minutillos Con lo cual así ya lo acabo fuera de cámara Y Y ya veremos A ver Incluso estoy por darle A este otros quince Es mucho tiempo Pero bueno ahí vamos Vale de momento Ahí vamos El caso es que ya tenemos todo gestionado Pero tenemos Muchas cosas nuevas que poner Como por ejemplo Los dos edificios de las fábricas Vale la refinería de piedra Y la refinería de madera Voy a gastar bastante Voy a gastar bastante Entonces me gustaría Que estuviese Hacer dos de cada Como mínimo de momento Para empezar Dos de cada Lo que no tengo muy claro Es donde Vale A ver Esta es la zona De montaña Y esto va a ser pradera Y demás Vale Puedo hacerlo aquí En la zona de montaña Tendría que poner otra choza Y demás De De Yo se de que es Vale Yo se de que es Uy lo que ajo Mira de De piedra Vale Una choza Bueno de momento ponemos esto Y luego ponemos Al arquitecto Una choza arquitecto Vale Vale Vamos a ponerla un poco alejada Vamos a poner Una Y dos Eso por un lado Y ahora vamos a poner La de madera No se si la que he puesto La de madera o no Si no Ahora lo reviso Una Y dos Vino Prefinería de piedra Vale Dos de madera Y dos de piedra Y vamos a empezar a coger A ver ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo coger? ¿Puedo coger? Antes de que se la lleven ¡Ah! Te la he quitado Te la he quitado Que ya Ya se lo están llevando los nagues A todos los lados ¿Sabes? Y Y Y no me dejan Y no me dejan con la vida Son súper rápidos Vale Tengo algún arbusto más O sé O sé Que coger por aquí cerca Que si no los nagues De estos se lo llevan ¿Eh? Vale Este también Antes de que se lo lleve Perfecto Vean Que otra más tengamos La llevo siempre a este Pero seguro que hay otro Por la otra punta Vale Otra semilla más De hecho mira Ahí teníamos una Y me lo he saltado He ido hasta el infinito Y más allá Vale Esta No sé si la he cogido o no Pero bueno Yo hago así Por si acaso No he cogido nada de ahí No había nada que coger Me han tangado Vale 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 Esta ya es conocida Ojo Esta Manzano Esta Esta si se Ah vale Esta Vale vale Voy a coger esta Me voy para atrás Sutilmente Para no perder El sitio de vista Vale La soltamos Ya conocemos Otra más Venimos otra vez A la esquinita Porque incluso He visto aquí Que hay un arbusto Este Vale Que esto tampoco Creo que lo habíamos visto antes Vamos a tope Y ya como camino para atrás Alguien camina para adelante Yo camino para atrás Vale Y dejamos esto aquí Y ahora ya Si me haces el favor Me enseñas todas las que hay Vale Ya tengo de pradera Mira De pradera Dos de catorce Este que era Mira este es de pradera Vale Pues lo vamos a cambiar Vamos a poner esta fruta Que ahora tenemos aquí La fruta de mambro No mambro Vale Mambro Que es de pradera Y me da Con dos días Me da catorce de comida Y necesita solo dos de agua Así que Fruta de mambro Perfecto Vale Más que tengamos por ahí Perdidas por el campo Ahí está Bueno Esto no sé muy bien Si servirá Pero yo lo pongo aquí Por si acaso Todo sea que no No tiene pinta ¿No? Bueno No sé que habrá ocurrido ahí Pero ahí lo hemos dejado Puede que sí Puede que no Vale Eh Esta No hay nada Vaya por Dios Por si la que yo me acabo de llevar Yo creo ¿No? Vale Y yo creo que esta ya La había cogido A ver Que se me deselecciona Por el motivo que sea Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Chavales Lo tengo Ven No venimos por aquí Y le metemos esta A los sacas Vale Si esta era la misma Yo creo Vale Ya tengo de bosque De desierto Mira la del desierto También me da Más Lo que pasa es que son cuatro días Vale O sea que la mejor Es la de bradera Perfecto Bueno Y aquí que hay Y aquí que pone Que necesita comida O que Mejoras Ya la mejoraremos No te preocupes Vale Vale Pues yo creo que hoy Lo vamos a dejar Por aquí Porque lo tenemos Ya bastante bien El almacén Está guay El otro almacén No sé si lo habrán terminado Choza de piedra Están ahí construyendo Y esta Esta silla Esta ya me la he llevado La recuerdo La recuerdo Vamos a coger una piedrecilla Vamos a terminar De ayudarles A construir la choza Eh Que luego digan Que no les ayudo Y ahora ya Cinco de cinco Eso es Eso es ¿Me tenéis puesto El otro almacén? Puse uno ahí Y el otro No recuerdo dónde Sinceramente A ver Uno estaba aquí Y el otro almacén ¿Dónde lo pusimos? Chicos ¿Dónde pusimos otro almacén? Vamos a poner otro ¿No? Bueno Vale Yo creo que pusimos otro almacén Pero Ah A ver Vale Uno aquí Y el otro ahí Perfecto Vale A 54 Y a 54 O sea que lo mismo Luego tengo que poner ya Otro por aquí Vale Como dije antes de irnos Para que no se me olvide He colocado esta zona de aquí Pero claro ¿Dónde está esto? A este le llega perfectamente A las cuatro ¿No? Vale Pues llegan a las cuatro Pues ya está Bueno pues espero que os haya gustado Y en el próximo más Y mejor ya Tenemos muchos edificios ¿Eh? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que edificio Madre mía niño Y la torre Y la torre Que la han cambiado también un poquito Ahí la han decorado Madre, madre, madre Que se viene todo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós